José José no está desahuciado y su partida de este martes a Miami fue una decisión de él y su hija Sara. En declaraciones a la prensa, Laura Núñez, asistente del intérprete, aclaró que el príncipe de la canción abandonó el hospital en la Ciudad de México, tras haberse recuperado, y a pesar de que no ganó peso, su cuerpo ya asimila los nutrientes. Reiteró que es mentira que el intérprete haya empeorado de salud, va muy bien, se fue sin cáncer y en breve será el mismo quien despeje las dudas sobre su repentina salida del país. Me dicen que llegó a un hospital de Miami, pero fue porque algo pasó en el camino, porque de aquí salió bien, la decisión fue de él y estaba muy consciente. Núñez admitió que las fotos recién publicadas en una revista, en las que se ve muy delgado, sí corresponden a cómo está actualmente, pues pesa 50 kilos.